Hemos dado ya vueltecitas por la ciudad de Ushurak y como dijimos vamos a empezar lo que diría que es la primera quest del juego si entendemos quest por el significado clásico de alguien que te dice haz esto por favor así que vamos a ver estamos ya por aquí una cosa que tenemos que encontrar una tienda de pociones esta tienda de que es hoy qué puntería tengo vale pues hoy vamos a necesitar hacer dos pociones podríamos hacer una tercera pero creo que no eso lo dejamos para otro día hoy vamos a necesitar dos pociones y los ingredientes que nos hacen falta son aceite de salamandra vale como vamos de inventario la tortuga coge la tu kirien vale esto también nos hace falta ahora así lo bueno lo que no tienes dinero no lo va a comprar este y se la damos luego nos hace falta tres cintas de salamandra llevamos tres no tres muérdagos secos tres muérdagos secos por aquí dos cerebros de rata no será en polvo con juguito ahí hecho que rico y hay dos cosas que ya tenemos creo tenemos esto que es tela de araña y ahí ya tenemos aquí aceite de salamandra bueno pues mejor y hay otra poción que ya tenemos sí vale y la otra la tenemos que conseguir ahora pues vamos allá y y salimos de aquí vale a ver si encontramos la salida que se hace un poco por aquí creo que no aquí aquí a izquierda sí vale pues ya estamos aquí tenemos que ir cerca primero vamos a ver vamos a ver si encontramos vamos a al que nos cambia si al que nos cambia las pociones puede ser a ver de dónde está esto espérate que piense cuál era porque no quiero dar vueltas ahora para encontrar a esa persona a ver que mire mis notas vale 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 espérate que sigamos vale si nos pilla perfecto nos pilla de camino vamos para acá llegamos al río aquí vamos a llegar a Paldarón ya en esta zona puede que nos encontremos bastantes bichos por aquí delante a lo mejor nos encontramos vamos a a un héroe que tenía pensado meter al grupo pero de momento no lo vamos a meter no sé si a lo mejor ni lo meten es un un bárbaro pues ya no hemos pasado a Halindor no no pues para atrás vale este es justo mira el mercader buena suerte eliminados desde la soledad que bonita forma de llamarnos amigos soy especialista en pociones animalistas acuáticas ah si pudieras darme una Iguen Iguen pues si justamente tenemos quien lo tenía Aramir Targan y Kirin vale Tortuga Iguen entonces creo que así no sé si así funciona pero por estar seguro dar objeto este aquí y nos da un ingrediente que nos hace falta para una de las pociones de hoy este es el baba de tortuga y esta es otra cosa única del juego vale tenemos baba de tortuga pues vamos a una ciudad nueva vamos a la ciudad de Halindor por aquí por donde por donde íbamos antes podría haber avanzado tanto porque está por aquí al norte vale a ver nada esta casa está vacía también están aquí las puertas a este lado mira aquí está buenos días soy Irvan y estoy triste mi hija ha sido secuestrada por Spirlos de Krog y llevada a Elwing Elwingil gracias sabía que podía contar con vosotros los diálogos los diálogos están sobrevalorados bueno pues esta es la primera misión este es un señor que tenemos que al que tenemos que ayudar rescatando a su hija hay más cosas aquí en este en esta ciudad no quiero porque este vamos a tener que deshacernos ahora de él y quería estoy con la duda me gustaría continuar porque ha estado con nosotros desde el primer momento del juego pero a ver que hago tengo una o sea tenemos que cambiar obligatoriamente de personaje dos veces y yo no sé si cambiar una tercera vez tengo que ver tengo que dilucidar esta casa está cerrada y esta queda vale por cierto panes cinco tú podías comprar panes pero no tienes dinero vale pues vamos a hacer una cosa tú dale panes a Targan nos lleva si lleva vale los tres que están en primera fila llevan pero mira nos van a llevar dale a desconocidos unos panes a Kiriela vale y ahora tú compra pan ¿se le convendía panes? qué desilusión bueno pero una cosa sí tenemos que queremos este escudo mágico a ver escudo más dos no sé vamos a dejarlo porque pronto podemos ir a otra tienda donde podemos coger bastante dinerito bueno coger gastar bastante dinerito hay armaduras nuevas y bueno escudo no escudo no hay casco nuevo esto quedaba tres esto queda este da más dos y ese escudo da más tres merece la pena estar a cinco mil por un más uno cuando nos vamos a estar a lo mejor más un poquito más de dinero por ejemplo el casco nos da creo que hay más cinco o algo así nos da más dos y vale siete mil el dinero está a nueve mil dan bueno vamos a esperar vamos a esperar creo yo si está claro que este escudo vamos a aquí tanto tienes escudo ¿verdad? sí esto vamos a tirarlo vamos a ir dejando hueco en el inventario el cuchillito bueno ya veré no creo que usemos el cuchillito vamos a tirarlo fuera que estamos ya llenándonos de cosas entonces no había aquí una no habría que que había visto pan estoy ciego nada bueno pues si esto es por aquí a ver una cosa que que podemos hacer ahora es volver hacia ¿qué digo volver? ir vamos a ir hacia hay un mago por aquí que podemos derrotar es complicadillo porque no lo podemos hacer el truco de de ir hacia él y quedarnos un poquito en la distancia pero pero yo creo que podemos tenemos ya nivel ¿qué nivel tenemos? por cierto tenemos ya nivel nivel 7 5 6 5 6 vamos muy bien y físico y demás me interesa vale vale psíquico está un poquito cansada pero bueno y esta es la lo que debería llevar en forma de ver para los combates la gente física con la barra para saber cuando se están cansando y los mangos con esta para poder lanzar los hechizos esta casa que era anda anda no quiero este es el psiquiatra que te dice si está ahí el grupo contento o triste pero me vale porque cerca de esto no idiota al final voy a tener que pagar cuando entre 4 veces vale ahora sí mira por aquí está ¿dónde está? fijala desde que distancia nos ataca venga vamos tú tres bolas de fuego listo no ha sido para tanto esto da bastante dinero tenemos 15.000 hay otro mago de estos por ahí que también vamos a ir a por él ¿qué pasa? en la segunda ciudad que hoy vamos a visitar venden unas armaduras y cascos muy buenos la armadura vale 20.000 y el casco 7.000 creo 7.000 o sea va a ser imposible equipar a los 3 de ataque con eso pero si podemos equipar a Aramir por ejemplo con la armadura buena pasarle a a Targan la de Aramir porque no lleva escudo y le va a venir muy bien este es un este es un más 4 y la de Aramir es más 6 ¿verdad? es como si le como si le pusiéramos un escudo y la armadura otra es que es un más 10 o sea fijaros la defensa que nos da eso a ver podríamos hacer la la típica de de entrar y salir en una ciudad y coger dinero porque en el Winkle allí allí se puede hacer bastante dinero vamos a intentarlo bueno ya tenemos a este hombre liquidado así que vamos a ir a la ciudad creo que está directamente aquí hacia el sur ya estamos en la zona fijar arriba bueno ya el win will diría que por aquí aquí está vale aquí sí aquí se los recuerdo nada más entrar en esta ciudad te pegan hostia ya ¿cuándo nos da uno solo? 15.000 nada pero a ver si salimos y entramos otra vez sí 15.800 para quedarnos claros esto da bueno pues sí que sí que puede venir bien esto bueno pues a lo mejor nos equipamos ya todo el mundo con esto hay que tener un poco en cuenta el físico pues sí que merece la pena es que no había pensado que claro es que no hace falta ni usted a lo mejor va a ser un rato bastante largo pero si cada vez que entramos nos ataca este tipo que nos da a ver son como 650 de oro con 10 veces con 10 veces que hagamos esto es como matar a uno de los magos estos que hemos liquidado y ahora coge por ejemplo para tener tranquilidad le damos a este un par de panes le curamos un poquito comete un pan pero es que es uno solo ¿sabes? que podemos darle y luego tenemos también la magia que no estamos usando vaya tenemos para una de las armaduras luego tenemos que tener también recordar para si vamos a dormir y eso no es gastarse todo lo que tengas en la una cosa que ha hecho falta en este juego es vender porque vender sería muy bueno tenemos cosas que nos dieran un poco de dinero pero me da pena por ejemplo tirar tirar los escudos que tenemos y las armaduras que tenemos de cota de malla más panes más panes vale esto es lo que voy a hacer también con desconocido tirar a ver vamos a hacer también una cosa bueno lo voy a conservar hasta que se gaste en mana porque desconocido no podemos tener que esto es una cosa que no entiendo no podemos deshacernos deshacernos a ver no podemos quitar a gente del grupo podemos pero ya sabéis que tienen que pasar por votación nadie quiere quitarse ahora sacar a desconocido del grupo pero es que la otra opción que tenemos para hacer una misión que es obligatoria del juego es matarlo no sé cómo han pensado eso o matarlo nosotros obligatoriamente o lo que haremos cuando sea el caso es ponerlo en primera fila y y ya está y que lo maten no me no me parece muy esto por aquí este ha dado algo más de como 700 así venga o es que ya no tiene si tiene hombre no me engañe vale vale no quieres venga nada que no bueno pero me acabo ya si le queda poquito hay una poción que podemos hacer para para tener recuperar físico y psíquico creo que sale más caro que una poción de una poción de una posada pero claro con la poción podemos hacerlo en medio de de una mazmor vale vale ya tendríamos para el armadero completo pero vamos a coger porque vamos a gastar lo que sea para poder estar en la prisión venga venga dale ya nos estamos cansando eso es considerar cansarte da solo aquí a Aramir esto parece que no sigue la pelea cuando estamos aquí me parece interesante saberlo vale a ver con esto tendríamos para esto y para la prisión pero vamos a hacer un par de cés más para para quedarnos tranquilos fijaros 7 da este y este con el hacha doble creo que da 4 así venga y una más 8 hemos hecho 31 vale ya debería estar esto a ver vamos a ir por aquí ah mira oh bueno esto vamos a volverlo porque esto es buena suerte soy tu thorn para entrar en Ishar hay que disfrazarse de monje luego ya no se puede salir aquí tenemos 5 túnicas que tenemos que recoger pero como ahora no vamos todavía a Ishar vamos a dejarlo porque no quiero cargar con 5 túnicas en el inventario pero hay que tenerlo en cuenta mira ahí viene otro venga dale vale pues este no ha dado casi mil joder este no viene este dinero para una posada a dormir y comer son como 2000 algo así tú que vendías vale pociones no ahora mismo no necesitamos vale creo que es por aquí esta es otra salida que tiene la ciudad nada por aquí no hay nada creo que hay una posada también no me acuerdo no otra esto es para aprender hechizos hay uno por ejemplo Iriela tiene curación 1 pero en el juego y aquí en esta ciudad se puede aprender curación 3 y curación 5 pero no si eres sacerdote como Iriela tienes que ser clérigo creo que sí creo que sí porque Iriela es sacerdote tienes que ser clérigo solo hay un clérigo en el juego y a ver qué dicen por aquí de marcha mañana en una masión en una masión parece que uno llamado Zac uno que dice ser antiguo compañero de Yarel ha conseguido ha conseguido pasar en Balatar vamos a festejarlo vale pues se va va en teoría al castillo donde iremos al final del juego comer vamos a esperar a comer y dormir bueno por tanto a ver si dormimos Targan como estás tú de físico tú necesitarías comer más que nada porque vamos a tener que hacer no pero está bien mira le vamos a dar pan a Aramir porque es el que se come ahora mismo todas las hostias y que más que más bueno tú puedes curar vale bueno lo hemos visto por curiosidad creo que esta puede ser vale esta es otra sacerdotisa Miriela vale este es que creo que es un rogue un pícaro este es un mago este es también me parece vale aquí hay en otra posada de esta ciudad hay un mago también muy bueno del juego vamos a ver Kiriela me imagino que pues con un hechizo de curación 5 pues te curas un montonazo también te quitará más mana imagino vale estamos por aquí ¿dónde diríamos ahora? venimos por aquí ¿verdad? esta ciudad me he liado mucho no esto es otra vez vale esto es otra vez la puerta que hemos visto no es lo cual a ver hay que ir por aquí por este lado sé que está está en el noreste de la mira otra pos o es la misma todo es fácil aquí vale este es otro esto también es muy chulo pero es que no quiero meter gente si a mí desconocido este es de los más brutos del juego es un caballero oscuro muy bueno pero viene con nivel 1 ¿sabes? también lo que te digo a ver qué dicen estas posas pues sí pregunta de mitología según la ley joder ya traducido esto ¿dónde está escondido el talismán del mago? fallo estaba en la torre de balazar vale pues no tan una pista de que en el castillo torre de balazar esto era un carriejón cerrado ¿verdad? sí en la torre de balazar hay un un talismán y aquí tenemos esto mira el casco son 7500 este dáselo aquí y esto también vale ya tú compras esto y esto quedamos con 4000 bueno no es tan mal y el escudo podemos luego verlo ya sabiendo que podemos usar esto pero bueno a ti le ponemos este casco esto era más más 2 ¿no? es que me gustaría poder vender pero nada no se puede y esto por acá más 2 y esto tiene más 3 pues ya tienes un más 1 y esto tenía más 4 tiene un más 3 de defensa pero mira esto se lo vamos a dar Kiriela también el casco lo he tirado porque ah no pero es el mismo que tienen puesto ay no Kiriela todavía no tenía un casco bueno esto ya no nos hace falta así que te vas a quedar tú con esto Kiriela se lleva este que es mejor ah vale vale pues no no se puede y desconocido ¿tú puedes llevarlo? no no o sea ahora queremos que no que no lleves ni armadura este sí se llama Kiriela por si las mosques ¿dónde vas esto? el anillo muy importante que nos lleve desconocido Aramir tú puedes coger casco y una espada por si acaso vale y esto también vale vale pues ya esto estaría fijaos también hay armas muy chulas esta espada más pesada más 3 pero ya no sé si es también de una mano entiendo que igual que esta hecha pesada la espada pesada también significa que va a dos manos pero tenemos 4000 4000 y este está muy guapo así y ahora este si le ponemos también el escudo otro que era dorado pues va a quedar perfecto si llegue a saberlo el truquito de dinero me lo hubiera gastado allí en en el escudo pero bueno a ver tenemos tenemos más 4 de más 10 más 14 más 12 tenemos más 16 de defensa es muy muy tocho eso vale pues salimos de aquí y seguimos por aquí en la zona donde tenemos que rescatar a la hija de bueno no sé lo comentaba la hija está secuestrada en esta ciudad en un sitio donde vamos a ir ahora hay un par de de esta gente por aquí mira nos dan y nos quitan uno de vida espera espera por cierto tengo que hacer una cosa vamos a poner esta aquí y aquí venga pidenla atrás es una mierda pero bueno vale ahora ya debemos coger este 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 y este aquí ah vale otra vez ha salido esto vale cuando os pase esto es el único momento del juego donde todavía podéis coger cosas de un compañero si ha caído cuando estáis si os movéis ya se han perdido las cosas otra escuela hay otros juegos que lo tienen mejor pensado esto y cuando hay misiones que te obligan a coger a alguien tienes un hueco para para llevar a gente extra aquí simplemente cuando llegas con la parte completa te dice oh no me gustaría romper vuestro grupo para irme de aquí no está coño no lo veía y ya está y no se viene ahí soy 5 uff es que ya 5 mucha gente y te obliga a deshacerte de alguien del grupo para para salir pero bueno yo esto ya lo sabía desde el principio o sea no no es sorpresa esta no es aquí sí mis salvadores mis ardientes caballeros que bellos y fuertes sois sobre todo el vamos mis valientes vale y esta es la clave si os dije si os dije si recordáis os comenté que esto pasaba en el juego esta la rescatamos y ahora nos va a ver no sé si nos da un hechizo el caso es que alguien del grupo aleatoriamente creo se queda se queda enamorado se queda en verdad nos ha echado es como si nos hubieran echado un charm y para eso es una de las pociones que tenemos que coger ahora para quitarnos porque si no el miembro del grupo no va a querer que se que se quede ya con su padre y no va a decir no 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 quiere entrar a esa casa tenemos dos opciones o quitarle el charm o matar al miembro del grupo estamos en las mismas vale DeLoria veo la cara de DeLoria buen coche DeLoria por cierto vamos a ponerle un poquito de armadura aunque esto no no va para mucho algo más por aquí un casco y el escudo mira porque no sé ni qué clase princesa fíjate no tiene ni clase pero por si acaso no queremos que muera le vamos a poner un poquito de protección fíjate la princesa va sin dinero la cara de DeLoria vale pues ahora ya ahora podríamos salir de esto me pregunto si la entrada la entrada del oeste también tiene el temita de 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 la de que siempre pilla alguien a ver no es igual no es igual no es igual bueno ahora tenemos que hacer una cosa que no se me olvide tenemos que ahora si tenemos que comer dormir no porque a ver si dormimos bueno vamos a dormir vamos a dormir esta es la tienda de pociones no te muevas ya está esta ha sido 850 bueno ya que estamos aquí vamos a hacer uno más están ya tocan bueno Kirin está muerto vamos a buscar una posada tú vas a ir curando por aquí vale porque dormir ya sabéis dormir o comer no cura vida uy de loria ah vale que la habrán puesto en primera fila me cago en pronto aquí detrás de Aramis otro por allí tienes hechizos no verdad nada alistar eh donde vamos esto está vacío vale esto es una tienda vale esa es la otra entrada ¿no? si esta es la otra entrada creo que aquí había posada no no se ven cartelitos ¿verdad? la otra hay una posada por aquí aquí había vale pues vamos a primero dormir porque se va a recuperar el psíquico de de Kiriela y también nos cura un poquito 1700 financiado por los orcos del pueblo vale psíquico no hemos recuperado casi del todo merece la pena ahora recuperar más vamos a no hacerlo porque a ver en teoría aparte va con la super armadura vale nos ponemos de tope dormir que han sido 1700 algo en esta ciudad en otras son más baratas las del príncipe eran no sé 1000 por ahí a lo mejor y 600 comer o algo así a ver si encontramos una puerta otro de estos vale fijáis nos han dado unos cuantos navajazos y no nos ha quitado nada ese es el poder de las armaduras mágicas otro a ver bien no hay nada pues nada a Targan nave otro ah pues este es esta es la zona del venga listo venga listo ¿cuánto da el grupo de 3? ¿4000 han dado? tenemos 16 o 18000 no me acuerdo esta es la zona donde rescatamos a las chicas creo vale todo esto claro se resetea mira ahí se ve una plaza a ver vale aquí está la otra entrada vamos a hacer una cosa hay que hacer por aquí saliendo de este sitio y aquí hay otra tableta del juego tabletas mágicas de las que necesitamos las 5 para para terminarnos esta aventura atravesamos esta región de Uldon ya y aquí hay otro mago y hace falta que ahora me eche con unos panes y no tenemos panes si que nos han si que nos han dado no hay más panes por aquí miren tú tienes panes falta que todo ah no no vale no si físico físico están muertos nadie tiene panes ahora tú tienes algunos a ver kirian vale y tú targan también bueno a ver estamos aceptables porque por aquí está el otro mago hemos ido a hablar de nivel nivel 8 irá a nivel 6 7 2 y 7 nivel 8 ya tiene Aramir creo que el máximo del juego es 10 estamos cerca de llegar al tope es por aquí estamos en Uldonia ¿dónde está el mago? vamos a estar por esta zona aquí por aquí cerca de estar ¿dónde está? que no lo veo esto es que me da mucha rabia aquí ¿con tigres también? venga ya hombre que vengan los tigres al menos joder a ver el mago venga vamos a cargarnoslo pronto ¿dónde está? ¿no era aquí? aquí está el tigre va a estar tirando bolas de fuego hasta que acabemos con los tigres estas las panteras venga 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 estos son otros 6.000 bueno en cuanto entremos a la ciudad de vuelta ya tenemos para comprarle a Targan armadura completa y darle esta a Aramis eh uf 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 Targan tocado pero es que lo digo solo hay un clérigo y es un tipo entonces a ver no sé si queda a Kiriela si metemos al clérigo es buen personaje pero también es lo mismo va a tener nivel 1 y Kiriela a lo mejor me define mejor tener Kiriela nivel 6 curando con el decoración nivel 1 vale pues ahora veremos el siguiente el siguiente tableta mágica donde está tan cerca de la costa debe estar por aquí donde está sería por aquí oh no vemos nada pues si esta zona está una encantada esta zona tiene tiene un hechizo de ti 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 veis cuando entramos en esta zona nos quedamos cidos bueno ¿qué vamos a hacer? pues tenemos que hacer la poción anti ceguera cure blindness ¿cómo se hacen las pociones en el juego? pues tenemos esta aquí este es el frasco mágico que tuvimos que nos vale para hacer pociones y tenemos a ver es un aceite de salamandra esta se va mezclando ahí lo veis muérdago seco ¿quién tiene muérdago seco? tú ¿verdad? dale esto dos muérdago seco cerebro de rata ¿no tienes para coger más? bueno vamos allá esto es muérdago seco sí uno dos esto coger otro targa un cerebro de rata para Kiriela y ¿qué más? a lo de la araña que lo tenía ya Kiriela ¿verdad? de la araña y un cerebro de rata y ya está no nos dice nada y si miramos pone frasco mágico es lo que hay tenemos que tenemos que confiar que hemos hecho la receta bien porque si hacemos recetas mal salen venenos es más muchas de las recetas del manual original son falsas te dan veneno ¿veis? tenemos esta aquí y ahora creo que con cualquiera que se lo tome clicamos la poción y ya podemos hacer otra poción y ya podemos ver aquí y ahí está la otra tableta mágica se lo voy a llevar a ver Targan vale sí me había asustado que cogimos el anillo mágico ¿verdad? sí es una cosa bien buena que este anillo de resistencia al fuego anillo protector puede que no esté también protegiendo de los magos estos que hemos peleado hoy vale pues tenemos esto por aquí y ya lo que tenemos que hacer es volver a la ciudad al norte a al y al antes de ir vamos a vamos a ir otra vez a entrar y no me gustan estas pelas porque bueno si te dan experiencia pero no te no te dan luego dinero mira hay tres ahí más esta parte está llena de de estas panteras así esto esto aquí vamos a tener que huir porque primero no nos va a dar nada y según estamos yendo hacia el sur y corre 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 y no tenemos físico para para enfrentarnos a esto a ver lo que vamos a hacer vamos a entrar en esta ciudad a ver una cosa que podemos hacer Kiriela vamos a hacer una cosa eeeh ya las suertes vamos a poner misil mágico que Kiriela también tiene eso y nos quitamos este primero de aquí vale 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 pues con esto tendríamos para Kiriela Kiriela también tiene dinero ¿verdad? no, no tiene nada me gustaría comer comprar pan así que vamos a comer comprar pan a ver cuando cuando nos quede ya no nos va a quedar mucho pues vamos a ir a vamos a ir corriendo a terminar la quest que allí también hay una posada y más barata en la zona de Halindor que era por aquí al norte si nos salen bichos intentaremos esquivarlos tengo que hacer cuentas cuánto vale aquí está no tú no eres tú eres el de el psiquiatra de aquí el analista mental vale y ahora tenéis aquí la otra cosa esta es la mira veis Targan a lo mejor depende de algo yo Targan me opongo a que Deloria se devuelta a su padre ella y yo hemos madurado grandes proyectos antes morir que abandonar a mi pequeña rosa perfumada puede que sea por alguna que coja el que tenga a lo mejor sabiduría más baja porque Kirián tiene 10 Kirián 15 será eso bueno pues ahora tenemos que hacer la poción para desencantar romper hechizo Kirián esto vale tú eres Kirián esto te va a hacer falta Kirián Kirián que te ponemos esto de la tortuga cerebro de rata hace falta uno muérdago seco uno vamos a ir mezclándolo muérdago seco uno y dos de salamandras que los tienes tú y esto se lo damos a Targa y a Targa dice mira tómate este este frasquito que está muy fresquito que rico y ahora en teoría si todo ha ido bien ya podemos llegar para para agradeceroslo cedo la llave que me que me harta que me harta confiado Yarel antes de morir ya está habéis sido recompensados y debéis quedar debéis ir o sea buena suerte buena suerte nos dicen los dos vale pues tenemos aquí la llave que la va a llevar Aramir esta es la llave para la mazmorra final esto no nos deja llevarnos el cofre y hasta aquí está esta parte ya hemos conseguido esto vale tenemos dinero vamos a dormir precio de la habitación 1600 pues sigue siendo caro pero bueno enrolar mira aquí este es el mago super tocho para nada inspirado en otros personajes de ficción de ninguna novela pero no lo quiero meter porque podríamos pero creo que va a ser más útil otro personaje al final del juego pero es un personaje que es útil pero tampoco me gusta entonces me diría quiero gente que haga daño también con conjuro podría meter aquí en este juego otro de primera fila ataque no me parece podría meter un personaje al final que ya conté que es una bruja típica bruja de cuentos toda arrugada y eso pero tiene un hechizo que se llama hechizo anticroch que es el hechizo más fuerte contra el el malo final contra croch pero claro ese personaje no creo que me gustara luego llevarlo porque cuando hagamos el ishard 2 puedes continuar con los mismos ishard 2 ishard 3 siguen la misma serie los mismos personajes entonces eso nos gustaría entonces sería mejor meterlo y meter a otro del otro juego podría ser o meter a un mago como este o a un clérigo llevo dos personas que vayan curando pues tengo que meditarlo bien pero bueno ahora mismo no voy a hacerlo porque si lo pongo ahora y luego quiero cambiar no vale para nada psíquico a ver se ha curado bastante que podemos hacer podemos correr un poquito aquí nos deja bueno pero vamos a dejarlo por aquí ya hoy creo hemos terminado la misión el rescate de la hija y ya lo siguiente que vamos a hacer va a ser a ver tenemos un par de cositas tenemos que conseguir ahí la última tableta que bueno no nos quedan tenemos tres tabletas verdad nos quedan dos una está dentro de la mazmorra final esta es una dos a ver una dos y tres nos quedan dos hay una está en la mazmorra final y otra está en una casa encantada es que tenemos también que equiparnos con una poción para poder entrar veis que en esta parte de joya es imprescindible hacer pociones con lo cual es imprescindible haber hecho la la mazmorra donde conseguís el frasco bueno por cierto que nivel tenemos ahora después de determinada misión para mir ocho sigue así siete eh siete kirian siete vale este aquí tenemos un hueco ahora que tenemos que llenar entonces claro aquí es la cosa eh ahora mismo no puedo no puedo llenar el hueco con con el personaje de final porque para eso tenemos que ir a la última zona del juego entonces que hago meta aquí a cualquier random cualquier otro sacerdote del juego que podríamos intentarlo ya veré a ver qué ponemos a ver qué ponemos incluimos en el grupo eh nada nada ya está ya lo deciré y ya lo veremos en el siguiente episodio muchas gracias por haberme acompañado con Ishar y hasta pronto todo ¡Oh!